Ahora sí, oficialmente ya nos saludamos, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Educación Física correspondiente al séptimo año básico. Hoy jueves 5 de octubre, perdón, de noviembre, ya nos queda muy poquito, estamos un poco más de un mes de terminar nuestro año escolar. Así que la invitación ahí también es a tratar de, dentro de lo posible, ponerse al día con todos sus trabajos, sus actividades que tengan evaluativas, siempre que nos van quedando para ya ir realizando todo este proceso. Buenas tardes, Mr. Joaquín, buenas tardes Miss Catalina, bienvenidos también a nuestra clase. Hola Mr., buenas tardes, hola chicos, buenas tardes ya de manera más oficial, ¿cómo están? Miss Catalina, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Angel, por responder. Hola chicos. Muchas gracias. Hola. Hola, hola, buenas tardes. Muy bien, para ya del inicio a nuestra actividad, en primer lugar recordar algunas reglas de nuestros encuentros virtuales, no olvidar el tema del nombre, ¿cierto? Lo que les mencionábamos anteriormente. Ojalá, dentro de lo posible, ingresar con sus noces como corresponden para evitar situaciones como como les mencionaba anteriormente, en el cual, si no hay una identificación por parte, ¿cierto? De nuestros estudiantes, lamentablemente no pueden ingresar a la sala, ¿ya? Eso es un tema de seguridad, tanto para ustedes como para nosotros los profesores. Entonces, el uso del micrófono, por favor, tratar de utilizarlo, mantenerlo apagado durante la explicación de la actividad, si usted tiene alguna duda, alguna consulta sobre los temas que vamos a trabajar, puede levantar su mañito, esto nos puede escribir a través del chat, o puede activar también su micrófono. El uso del chat, ojalá que lo tratemos de usar de la mejor forma posible, esta herramienta es muy útil para la clase, pero siempre y cuando la utilicemos como corresponde. ¿Ya? Evitar comentarios ahí que no deben ser, que no van con nuestra clase, ¿cierto? De educación física, por favor. No se olviden que esto queda registrado, esto es cuando se descarga la clase, queda también un archivo completo de lo que es el chat, ¿ya? Ahí con todo lo que se emitió, así que por eso para evitar algún problema, esas recomendaciones que les he mencionado anteriormente. Bien, lo primero, hoy tenemos una actividad práctica, ya principalmente vamos a retomar esta actividad, ya que hemos estado algún activos, en activos durante este tiempo, por motivo también de los trabajos. Pero, primero quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Hay alguna duda? ¿Ya? Porque ya algunas personas también me lo hicieron saber, sobre el trabajo que me tienen que entregarte, ¿cierto? La próxima semana. Hay una fecha, una fecha importante, en la cual debemos cumplir con esta entrega del producto final número uno, en relación a lo que es nuestra asignatura. Asignatura, ya este plan de entrenamiento que hemos estado trabajando, y que inicialmente me enviaron lo que fue la evaluación formativa. ¿Ya? Quiero recordar que no todas las personas me la enviaron. Quiero aprovechar también de felicitar a aquellos que lo hicieron, que aprovecharon cierta esta oportunidad para nosotros poder revisar sus trabajos, enviarles la retroalimentación posterior que se hizo, con algunas indicaciones y algunas recomendaciones para que puedan ir mejorando, con la afinidad de que les vaya bien en su nota, en su proceso, ¿cierto? De evaluación. Entonces, como les digo, no todos cumplieron con esta parte. Era muy importante enviar tu trabajo. Ahora ya, ¿cierto? Nos queda muy poco tiempo para la entrega final de este producto número uno, que si no me equivoco es el día lunes, el día lunes 9 de noviembre. Yo les dejé un correo ahí para que ustedes puedan hacer preguntas sobre este trabajo, o si tienen algunas dudas en relación a cómo desarrollar este plan de entrenamiento. Algunas personas me escribieron, ¿cierto? Que tratamos de responderles lo más rápido posible. Ojalá que hayamos podido resolver todas esas dudas que ustedes tenían en cuanto a la elaboración de su trabajo. Pero ahora les dejo el espacio, unos minutitos, para ver si alguna persona tiene todavía alguna duda en lo que respecta a la entrega de este trabajo que es ya para la próxima semana. Dejo la palabra ahí para quien quiera hacer alguna pregunta, lo puede hacer a través del chat, o lo puede hacer activando su micrófono. Ahí vamos a estar atentos nosotros para ir resolviendo lo que sea necesario. ¿Mr. Boris? Mr. Joaquín. Justamente tengo acá una pregunta en el chat. Preguntan sobre cuántos videos ya se tendrían que haber mandado. ¿Hay alguna duda ahí en la cantidad de videos? Ya, miren, bueno, les comento lo siguiente. Solamente se debe enviar un solo video, que es el producto final número 2. Ya, ahí en ese video lo que ustedes tienen que hacer es realizar de manera práctica una de las sesiones de entrenamiento que usted ha creado. Obviamente, considerando el tiempo que puede durar una sesión, imaginémonos que puede ser quizás 30 minutos, 40 minutos, quizás un poquito más, o un poco menos, la idea es solamente que ustedes realicen una pequeña demostración, ¿cierto? de los ejercicios que ustedes habían planteado para esa sesión de trabajo. ¿Ya? No es necesario que, por ejemplo, si ustedes, dentro de la parte central, por ejemplo, de su sesión, hayan elegido, por ejemplo, realizar un ejercicio de sentadillas, por ejemplo, 25 repeticiones, por ejemplo, de una sentadilla. Ya, la idea es que en el video usted solamente realice una pequeña demostración de ese ejercicio. Ya, por ejemplo, unas 3 o 4 repeticiones, en donde yo pueda observar que usted está ejecutando de buena manera, ¿cierto? También estos ejercicios. No se olviden que deben mencionar el nombre de los ejercicios y también mencionar a qué tipo de capacidad física corresponde. Si es un ejercicio de fuerza, de resistencia, velocidad, ¿cierto? O flexibilidad, usted también lo tiene que mencionar. No olvidarse que al inicio del video, en este caso, usted tiene que mencionar datos importantes, como son, ¿cierto? Su nombre, ya, curso, una asignatura, ya que son ciertos puntos muy importantes. Yo les voy a enviar nuevamente, ¿cierto? Información más detallada en lo que respecta a esta segunda evaluación, ¿ya? Todavía falta un poco de tiempo. Por lo pronto, ahora lo que deben terminar primero es este plan de entrenamiento para cuatro semanas que ustedes me lo tienen que enviar ya, ¿cierto? El día lunes. La fecha de entrega del video, la voy a recordar acá, como vamos a revisar el documento, es para el día 23 de noviembre. Queda bastante tiempo todavía, ¿ya? Por eso también insisto en que, ojalá ustedes vayan, ¿cierto? desarrollando sus actividades con tiempo para que no se les junten con otros trabajos que deben disfrutar. Entonces, es solo un video, ¿ya? Lo anterior, porque ellos me preguntaban cuántos videos debemos enviar, es solo uno. Este corresponde a la fecha del 24 de noviembre. Y ese sería el producto final número 2. Ahora, lo que me tienen que enviar el día lunes es solamente este documento que les envié, ¿ya? Que yo les envié estructurado, ¿cierto? Ya para las cuatro semanas. Y ustedes solamente lo que tienen que hacer es completar, ¿ya? Completar con la información solicitada. Nada más que eso. Y enviármelo el día lunes al correo que se les envíe. ¿Esto tiene que ser justo el lunes o puede ser igual otros días? Eso lo vayan viendo. O sea, de que yo se lo puedo enviar justito el lunes o tengo que enviárselo con que se lo vayan a otros días. Claro, chicos, idealmente... No pasó del lunes, alimento. Ya, perfecto. Idealmente el día lunes. ¿Por qué digo esto? Si se dieron cuenta ustedes, yo les envié la pauta de evaluación. ¿Ya? En la pauta de evaluación también aparece una fecha, ¿ya? Fecha de entrega. Cumple con la fecha de entrega, ¿cierto? Indicada. ¿Ya? Eso también se va a considerar. Para que tengan cuidado con eso. Ya se dio bastante tiempo. Nosotros partimos ya hace bastante, ¿cierto? Con el tema de las evaluaciones formativas, ¿cierto? Y también hubo un periodo bastante extenso hasta llegar a esta entrega que es el día 9 de noviembre. Ya, si vemos acá, yo aquí, por ejemplo, tengo la fecha del día 19, esto que correspondía a la entrega de la evaluación formativa. ¿Ya? Del día 19 al día 9 son aproximadamente 20 días. ¿Ya? Entonces tenemos bastante tiempo para poder ya, ¿cierto? Desarrollar nuestros trabajos. Por eso era importante ir cumpliendo también con las fechas, chicos. ¿Ya? Bien. ¿Hay otra pregunta? ¿Sí? ¿Benjamín Pino? Buenas tardes. Sí. Es cierto que hay como, usted nos pasó como un Word donde hay una imagen de cada semana que tenemos que rellenar. ¿Cada semana tiene que ser distintas ejercicios? Perfecto. Muy buena pregunta. Le respondo a seguir. Mire, ya me habían preguntado esto, ¿ah? Lo que puede ser, podría ser cierto que usted desarrolle, podría quizá repetir dos. ¿Ya? Por ejemplo, la primera, quizá repetirla, ¿cierto? La segunda semana, pero ya para la tercera semana, ¿cierto? Lo ideal es que ustedes puedan elaborar, ¿cierto? Una nueva rutina con, ¿cierto? De trabajo, con ejercicios distintos. La idea, ¿cierto? Es que usted también nos muestre, ¿cierto? Una variedad, ¿cierto? De ejercicios que podamos, podamos, ¿cierto? Contestar para nuestro trabajo. ¿Ya? Lo ideal era, obviamente, que ojalá sea una semana distinta, ya a la otra, pero, también, ¿cierto? Les vamos a dar esa posibilidad de que lo puedan hacer de esa manera. ¿Ya? No hay ningún problema en ese sentido. Importante, sí, que cumpla con las cuatro semanas. ¿Ya? Eso es importante. Su trabajo, ¿cierto? Esté ahí completo. Acá me preguntan cuáles son los ejercicios que tenemos que hacer. Ahí los ejercicios de usted, ¿cierto? La idea es que, dependiendo del objetivo que se plantee cada uno, cada uno de ustedes, ¿cierto? Ahí va el diseño de los ejercicios o la elección de los ejercicios que usted va a escoger para trabajar, ¿cierto? En su plan de trabajo. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Me dice acá, no me están llegando los correos, Joaquín. Joaquín, ¿cierto? Joaquín, nos menciona... Y a mí no me han llegado. ¿Qué es mi correo? A mí tampoco, Mister. A mí no me llegan los correos de usted. Sin decir. Yo tampoco me llegan los correos. Ya. Miren, ¿saben? Yo les... Me parece que les había pedido... A mí mero. ...que me anotaran los correos acá en el chat. Lo que pasa es que... Sí, sí. Ahora me recuerdo porque, chicos, les voy a comentar lo siguiente. Yo envié algo. Reenvié, ¿cierto? Los correos. Ustedes me anotaron aquí en el chat, ¿cierto? Yo les envié la información. Pero hubieron correos que me rebotaron. ¿Ya? Que me decían que los correos no estaban habilitados, que no existía. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que cuando me anoten el correo, que se fijen bien que esté bien escrito. ¿Ya? Que esté bien detallado, ¿cierto? Todo. Porque con una palabra o un número o una letra o un signo, ¿cierto? Que nosotros omitamos o se nos pase, ¿cierto? Ya el correo no está funcionando. ¿Ya? Entonces, eso ha pasado. Yo les digo eso porque yo tengo ahí varios correos, ¿cierto? Que me han rebotado, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, la información no nos va a llegar. Lo que sí también, les voy a pedir lo siguiente, que revisen, que revisen en la sección correos no deseados o spam porque muchas veces se alojan también en esas secciones. Ya no saben, yo como les dije anteriormente no conozco el motivo, pero ha sucedido. Entonces, algunos compañeros o compañeras me han corroborado que sí les ha llegado a ese lugar. ¿Ya? También les pido, por favor, para que vayan revisando no solamente en la bandeja principal, sino que también en esa otra sección ya que pueden también llegar los correos ahí. Bueno, las personas que hayan tenido problemas y que me mencionan nuevamente que no les ha llegado a los correos, necesito que por favor nuevamente me escriban acá y les voy a enviar cierta información necesaria una vez terminada la clase. ¿Ya? Que el correo esté correctamente inscrito. ¿Ya? Porque yo lo traspaso tal cual como está acá, ¿cierto? En este caso al documento que tengo donde voy archivando todos los correos. ¿Ya? Así que, por favor, eso les voy a pedir. Bien, chicos, ¿hay alguna otra consulta, alguna otra duda respecto al trabajo? Aprovechen esta instancia, esta oportunidad para poder aclarar ciertas dudas. Ya eso es importante. Y ojalá hoy nos vayamos todos, ¿cierto? después de esta clase con la seguridad de saber cómo tenemos que ejecutar estos trabajos. Dejo la palabra ahí para que si alguien quiere hacer ninguna consulta lo pueda hacer. Si no, ya para dar inicio a nuestra actividad práctica del día. ¿Míster? Sí, ¿míster Joaquín? Le quito un mensaje. Dice que la pregunta tiene relación sobre las sesiones que hay que hacer. Los ejercicios deben ser variados o distintos. Sí. La idea, como les dije anteriormente, es que ojalá los ejercicios sean distintos, ¿cierto? Tratemos de ir de buscar de buscar ciertas diferentes formas de trabajo. Ustedes saben que también tenemos muchas clases que hemos trabajado. Hay mucho material ahí en nuestro canal en donde también pueden sacarse algunas ideas para su trabajo. Esa les dije anteriormente que revisen las clases que les puede servir mucho para ir extrayendo información para elaborar su plan de trabajo. Ya, la idea es que los ejercicios que usted realice obviamente sean también actividades que puedan ser realizables. Ya, que no sea algo que yo que me voy a plantear y no lo voy a poder realizar. Ya, ahí usted tiene que ver, ¿cierto? Depende también las capacidades y la condición científica de cada uno. Nosotros sabemos que todos somos distintos como tenemos ciertas capacidades, quizás unos más desarrollados que otros, dependiendo también de la actividad que ejecute cada uno. Si alguno hace deporte, si el otro no hace deporte, seguramente siempre las capacidades son distintas. Entonces, tenemos que también ahí organizar los ejercicios que vamos a utilizar de tal manera de contemplar estos aspectos que les mencioné recién. Ya, la individualidad es muy, muy importante. ya sigue. Eso, chicos. No sé si hay alguna otra duda, no sé si logré responder las dudas que tenía en general. profe. Dejamil. Es que en los ejercicios, en los ejercicios, es como, hay diferentes tipos de ejercicios. Sí. ¿Uno puede ir como mezclando en cada semana? Sí, pues, por supuesto. Sí, por supuesto que sí, no hay problema en el sentido. ¿Y cuáles pueden ser los ejercicios que uno puede hacer? Importante, claro, por ejemplo, si usted quiere desarrollar, me puede poner un ejemplo, la fuerza, ya quiere desarrollar la fuerza, por ejemplo, usted le hace los ejercicios, que en este caso, ejercicios, que sean, obviamente, acordes para poder trabajar, ¿cierto? O desarrollarse porque tiene la fuerza muscular, por ejemplo, quizás poder elegir trabajo de sentadilla, trabajo de fuerza abdominal, ¿cierto? Poder realizar quizás flexiones de brazos, ya, usted ahí, ¿cierto? Tiene que tratar, ¿cierto? de buscar y elegirse por los ejercicios para su plan de trabajo de acuerdo a lo que usted quiera, ¿cierto? lograr, al objetivo que usted se haya planteado para su plan de trabajo, ¿ya? Eso, eso en general. No sé si hay alguna otra duda, ¿alguna otra? Sí, míster, hay dos mensajes en el chat. Por supuesto. Preguntan, hay tres, es uno más. El primero, dicen que si hay que grabar las sesiones para después enviársela a usted. A ver, chicos, en esta etapa del producto número uno, ustedes no deben grabar, ¿cierto? las sesiones, ya no deben entregarme un video en esta primera parte, solamente este documento, ¿cierto? completo con la información que usted solicitó. Para el producto final, el que lo tienen que entregar el día 24 de noviembre, ahí usted tiene que grabar un video, un solo video, ¿ya? de una sesión de la que usted haya elegido en su plan de entrenamiento. Puede elegir la de la semana uno, la de la semana cuatro, la que usted quiera, ¿ya? Ahí solamente usted tiene que hacer una descripción de los ejercicios y una pequeña demostración. Y ahí realmente, ahí, les voy a pedir también, chicos, que para efectos de poder enviar de buena manera sus trabajos, sus videos, ojalá, ¿cierto? Que no sea un video tan extenso. Yo no les voy a dar un tiempo, porque eso obviamente ahí depende mucho de cada trabajo, porque obviamente los trabajos no van a ser iguales, son muy distintos. Quizás algunos van a contemplar una cierta cantidad de tiempo, por ejemplo, 30 minutos, otra persona 40, dependiendo, ¿cierto? de su rutina de trabajo. Por ese motivo, yo no les voy a dar un tiempo límite, ¿ya? Para, ¿cierto? enviar su trabajo. Solamente, les voy a decir que tengan consideración para que no les cueste tanto enviar, porque muchas veces el video es muy pesado y demasiado extenso, ya va a costar mucho poder enviarlo, ¿ya? Entonces, yo obviamente les recomendaría que ojalá los videos así, a grandes rasgos, no sea más allá de 7 minutos, ¿ya? Como para tener, digamos, facilidad para poder enviarlo, ¿ya? Y así, ¿cierto? no tengan problemas, ¿cierto? a última hora, de que el video no les cala, que no les sube, porque el internet quizás no está funcionando correctamente, porque eso puede suceder, ¿ya? Entonces, tratar de que el video ojalá, como recomendación, no vayas allá de unos 7 minutos, ¿ya? Eso, chicos, solamente el video es para la entrega final, ¿ya? No se olviden de eso. No sé si ahí lo voy a responder, la duda. Mister, perdón por interrumpirlo, pero el video, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Eso es lo que les comentaba yo recién, yo no les coloqué un tiempo determinado, ya un tiempo límite por lo mismo, porque cada trabajo es distinto, entonces, quizás una persona pueda que sea un poco más extenso, otro compañero quizás en un tiempo más reducido, entonces, la idea es que en general los videos como recomendación, como les dije anteriormente, no sobrepase los 7 minutos en total, ¿ya? Para que se les haga más fácil poder enviarlos posteriormente, esa es la idea principal. ¿Ya, no sé si ahí logré responderle su duda? Ya, así que puede tener cualquier tiempo que dure. Sí, pero ojalá, como les digo, no más allá de unos 7 minutos para que no les cueste tanto poder cargarnos, ¿cierto? y en el video tenemos que mostrar toda una de nuestras cuatro o tenemos que mostrar las cuatro? No, una sola, una sola rutina, en una semana, usted elige una, por ejemplo, la semana dos o la semana cuatro la que usted, cierto, más la acomode, graba, cierto, a modo de demostración, no se olvide, demostración, no es la rutina, cierto, con el tiempo normal, porque obviamente tendríamos quizás una rutina de 40 o 45 minutos y eso tardaría quizás cuántas horas en poder enviarse, ¿ya? Entonces, la idea es que se va a hacer un video no extenso, solamente demostrativo, ¿ya? Ok. Bien, Mister Joaquín, ¿existirá alguna otra consulta por ahí? Sí, Mister, nos quedan dos, piden por favor hacer recuerdo de qué era lo que hay que enviar el día lunes, hay una duda ahí. Ya, perfecto, no hay problema. El día lunes, el día lunes, miren, de hecho voy a compartir la pantalla, bueno, les voy a mostrar el documento para que lo puedan, lo puedan ver ahí mejor. Lo tengo aquí, lo tengo aquí, aquí. Me dicen por favor si se logra ver. En eso está, Mister. Sí, ahí se logra. Ahora sí, ya, perfecto, muchas gracias, Mister Joaquín. Bien chicos, entonces, aquí como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿cierto? Este es el documento que yo les envié, les envié, ¿cierto? para la entrega final de su plan para las cuatro semanas. Entonces, como pueden ver, está modificado en el sentido que yo les agregué, ¿cierto? para hacer un poco más fácil también su actividad, el formato, ¿cierto? para las cuatro semanas. Entonces, este es el tema que usted me tiene que entregar. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Aparece la fecha, aparece lo que es el plan de entrenamiento. Aquí aparece semana uno, información general, ¿cierto? Aparecen los datos que ustedes deben completar. Hay datos que ya están ahí, ¿cierto? Están determinados. Ya, sesión número uno, semana número uno, más abajo se van a dar cuenta que está igual indicado en las otras sesiones. Es exactamente lo mismo, ¿se fijan? Más abajo, se repite nuevamente, semana dos, ¿cierto? Completar la información. Las etapas, ¿cierto? La descripción de las actividades, no olvidar lo que tiene que ver con la intensidad del ejercicio, registrar la frecuencia cardíaca, no se olviden, chicos, muy importante que dentro de lo posible que ustedes realicen sus trabajos, ya de manera práctica, para que puedan registrar estos dos aspectos que son importantes, ya que es la intensidad del ejercicio y el registro de la frecuencia cardíaca. Ya, entonces, no olvidarse de eso. Deben ejecutar también de manera práctica su trabajo para poder realizar ese ejercicio. Aquí pueden ver la semana tres, que es exactamente igual, el mismo diseño, ya, y pueden ver, ¿cierto? que están las etapas, está la descripción de las actividades, lo que tiene que ver con la intensidad del ejercicio y la frecuencia cardíaca, ¿cierto? de las sesiones que ustedes aplicaron esa semana. Y ahí está la número cuatro, que sería la última, ¿cierto? del plan de trabajo. Ese es el modelo que yo les envié. Si alguna persona no le ha llegado, por favor, me escribe en el correo, ya, perdón, en el chat, me deja su correo y yo se lo envío, ¿cierto? también, inmediatamente una vez terminado la clase. ¿Ya? Pero este es el modelo que usted me tiene que enviar. ¿Ya? Ahí arriba dice evaluación sumativa, acércimo básico, pregunta final, número uno. Echa entrega, día nueve de noviembre. Mister. ¿Ya? ¿Sí? Dígame. ¿A qué se refiere con lugar de ejecución? El lugar de ejecución tiene que ver en el lugar donde usted vas a realizar tu rutina de trabajo. Ah, ok. Ya sea en el lugar, ¿cierto? Quizás en el patio de tu casa, ya, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Y cuando grabemos el video tenemos que hacerlo sí o sí en el lugar que dijimos. No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. No. No necesariamente. Si usted tiene más espacio le complica, ¿cierto? Buscar un espacio, ¿cierto? Cómodo para poder ejecutar su actividad. Lo importante, como les dije, es en el video que tiene que mencionar, mencionar, ¿cierto? Su nombre, como corresponde, obviamente. el curso al cual pertenece y también, ¿cierto? La asignada. ¿Ya? Yo, como les dije, les voy a enviar más detalladamente esa información para que ustedes sepan, ¿cierto? con más claridad cómo deben, ¿cierto? ejecutar este trabajo que va a ser el final número 2, el video. ¿Ya? Y también les voy a enviar lo que es la pauta de evaluación para este último producto. ¿Ya? Lo ideal, chicos, siempre yo les recomiendo que ojalá cuando ustedes tengan un trabajo, ya sobre todo como estamos haciendo ahora, en primer lugar, revisar lo que es la pauta, ¿cierto? de evaluación para que ustedes ahí puedan observar cuáles son los criterios, ¿cierto? que se van a considerar al momento, ¿cierto? de que ustedes envíen su trabajo, lo que se va a revisar, ¿cierto? lo que el profesor necesita observar de su trabajo. Entonces, ustedes puedan servir de guía, ¿ya? para que así se den cuenta y cuando ya tengan listo su trabajo, lo revisen, revisen, comparen con su pauta y ver que no les falte ninguno de los puntos, ¿ya? Por eso es importante, como les digo, ojalá, siempre ir revisando estas pautas de evaluación que se están enviando, ¿ya? Juntamente, ¿cierto? con las indicaciones de sus trabajos. ¿Ya? Esa es una recomendación, ¿cierto? que le damos también para que puedan actualizar de buena manera sus títulos. ¿Alguna otra duda? ¿La consulta? Parece que queda alguna por ahí. No sé si... Por favor. Nos hacen un alcance, míster, nos dicen de que si se tiene que enviar por correo, dice, y si es así, en el correo nos deja enviar un video de más de un minuto. Por correo, en el correo electrónico. Sí, el alcance que nos hace Joaquín Cordero. Joaquín Cordero. Bueno, ahí claramente, claro, va a depender, ¿cierto? Obviamente, del peso del archivo. Quizás a lo mejor puede que el video dure cinco minutos, ¿cierto? Y realmente dé la capacidad para poder enviarlo. Vamos a ver, ya mientras tanto, vamos a buscar otra alternativa, quizás, ¿cierto? Para poder enviar estos trabajos. Ya yo de aquí a mañana... Ya me comprometo a enviarles cierta información para ver en caso de que obviamente tengamos dificultades para enviar video correo electrónico sin poder otra alternativa. ¿Ya chicos? ¿Profesor? ¿Sí? Yo le puedo ayudar en ese sentido. Por ejemplo, si el video dura más de un minuto, en vez de subirlo, uno se mete a Google y en vez de subirlo al correo que es el Gmail, lo pueden subir al Google Drive. Entonces, lo suben al Google Drive que es privado y ahí uno puede como escribir el correo de ustedes, del profesor, para que él solamente lo pueda ver y nadie más. Claro, sí, también sería muy bueno, muy buena, muy buena contación, ¿cierto? Si nos pudieran colaborar con eso, sería muy bueno y así evitaríamos también este tema, ¿cierto? De que no puedan enviar los videos a los chicos, porque muchas veces, claro, puede suceder que envíos sean muy pesados o excedan la capacidad que permite, en este caso, el Gmail para poder hacer envíos directamente. Y, Míster, por WhatsApp no puede ser o sí? A ver, preferiría por ahora, por ahora, ¿cierto? Ver la otra posibilidad, ¿sí? Ya que, si ustedes, cierto, contemplan, tenemos, bueno, en el caso personal, ¿cierto? Yo tengo, obviamente, mi cuenta de mi celular, ¿cierto? Personal, pero, lamentablemente, ¿cierto? Y considerando la capacidad, ¿cierto? No podría, quizás, recibir tantos videos, ya que, si ustedes se dan cuenta, tenemos muchos, muchos cursos de trabajo de primero, básico, hasta octavo. Entonces, imagínense la cantidad de videos, ¿cierto? Que llegaría, y, lamentablemente, por mi capacidad de mi equipo, no me daría como para poder hacerse en el todo. Ya, por eso, quizás, podríamos considerar esta otra alternativa, ¿cierto? del Google Drive, para poder, ¿cierto? hacer envío de los trabajos. Pero esa información, prontamente se la puede estar enviando, ¿ya? Ahora, como les digo, lo esencial, es que ustedes me pueden enviar la primera etapa, y tienen que ver solamente con este archivo, ¿ya? Y como todavía nos queda un poquito de tiempo para el envío de los trabajos, ¿cierto? Y vamos a ir, ¿cierto? dándole una solución a esto para que pueda enviar sin problemas sus trabajos. ¿Ya, chicos? Eso es. No sé si hay alguna otra... ¿Mr. Boris? ¿Vale? Sí, ¿míster? ¿Sabe que estoy teniendo como hartos mensajes? ¿Ya? Con preguntas sobre, digamos, la realización en sí de la actividad. Y, por ejemplo, me preguntan acá, ¿Mr. la parte inicial se podría poner estiramientos, por ejemplo? Después preguntan, profe, entonces, en resumen, ¿todo sería un video de qué duración, haciendo qué ejercicio, para cuándo? Ya. A ver, nuevamente explico. Sí, en la primera parte, en la parte inicial, sí podría ser, obviamente, ejercicios de la educación, pero idealmente, chicos, yo les digo lo siguiente, en la etapa lo que tiene que ver con el calentamiento o la entrada en calor, tenemos que considerar ahí que esto también se vive en varias fases, ya, lo importante es que ojalá puedan ustedes cumplir, ¿cierto?, con estas fases, con tal como están ahí descritas, ¿cierto?, en el archivo, y también como se explicó en la clase, en la clase anterior, ¿cierto?, donde se mostró, se mostró, ¿cierto?, el documento y se fue explicando paso por paso, cómo ustedes deben organizarlo, ¿ya?, lo importante, ¿cierto?, con esta etapa inicial, ustedes ojalá puedan ejecutar el trabajo, ¿cierto?, de movilidad articular, ¿cierto?, un trabajo de activación, y también un trabajo, ¿cierto?, de elongación, previo a lo que es ya la parte principal de la clase, que tiene que ver, ¿cierto?, con la preparación, ¿cierto?, con esta entrada en calor, ¿cierto?, que es muy importante, como siempre se le ha mencionado, para evitar sobre todo lo que son las lesiones, ya, no se olviden que si nosotros realizamos, ¿cierto?, de lleno una actividad sin preparar nuestro organismo, es muy probable que pueda ocurrir algo, ¿cierto?, porque no queremos que suceda, que puede ser, como les dije, alguna lesión, ¿cierto?, algún problema de salud que se pueda tener, y así, por eso siempre hay que tratar de considerar esta actividad como una de las más importantes dentro de nuestro trabajo, ya, de nuestra actividad práctica. Ahora, en relación a la pregunta que me decía, bueno, que me decía a mi señor Joaquín y tenía que ver con el video, perdón, si me puede corroborar, la pregunta número dos. Sí, es una pregunta que nos hace Carlos Cantero, me dice el profe, entonces, un resumen de todo sería, un video de qué duración, haciendo qué ejercicio, para cuándo sería. Ya, a ver, el video que ustedes tienen que entregar, como les dije anteriormente, corresponde a la fecha del día 24 de noviembre. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí en este video? Deben ejecutar de manera práctica, ¿ya?, una de las cuatro sesiones que ustedes crearon, ¿ya?, por ejemplo, yo tengo la sesión número uno, acá todavía, ¿lo van a ver la pantalla, ¿cierto?, si está compartido el documento todavía, ¿ya?, aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, tienen que ejecutar, por ejemplo, yo elijo la semana número uno, esta semana, ¿cierto?, yo voy a elegir mi sesión que creé para trabajar esta semana, desarrollo, ¿cierto?, completamente esta sesión, ¿ya?, tengo que mostrar, ¿cierto?, la actividad de calentamiento, ¿cierto?, o entrada en calor, que también, ¿cierto?, obviamente se llama, los ejercicios que voy a realizar en la parte principal, o en la parte central de la clase, que en este caso podría ser su circuito de ejercicios que usted haya elegido, si eligió cuatro o cinco ejercicios, por ejemplo, ya la idea es que usted realice una pequeña demostración de cada uno, mencionar el nombre del ejercicio, ¿ya?, por ejemplo, ejercicio de sentadillas, este es ejercicio de sentadillas, ¿cierto?, voy a realizar tantas repeticiones, y es un ejercicio de fuerza, por ejemplo, fuerza-resistencia, ¿ya?, por decir un ejemplo, usted tiene que ir mencionando, ejecutando el ejercicio, no más allá de unas tres o cuatro repeticiones, nada más para mostrar, ¿ya?, muy breve, una demostración de cada uno de ellos. Luego, la parte final, usted, ¿cierto?, debe mostrar los ejercicios de finalización, ¿cierto?, de su trabajo, de vuelta a la calma, que sería, por ejemplo, ejercicios de elongación, ¿ya?, tanto para el tren superior, ¿cierto?, para los brazos, o para el tren inferior que corresponde a la calma, ¿ya?, o si va a hacer algún ejercicio, ¿cierto?, también de respiración, o de relajación, pero usted, ¿cierto?, ahí lo debe mostrar, ¿cierto?, y mencionar brevemente qué es lo que va a ejecutar en cada uno de estos puntos que les mencioné, ¿ya?, solamente debe elegir una sesión para el video final, ¿ya?, no tiene que revisar las cuatro, ¿ya?, para que quede claro eso. No sé si ahí logré responder la duda que tenía usted, si me puede corroborar, por favor. Carlos, te invitamos a que puedas activar tu micrófono para responderle a mí, por favor, Carlos. Sí, 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 gracias. Bueno, de nada, ¿alguna otra duda?, ¿otra consulta que quede por ahí pendiente? Al menos en el chat, ya no hay más preguntas. Ya no se ve nada, así que yo creo que no. Muy, muy bien. ¿Míster? Sí, ¿míster Joaquín? Quizás sería importante a lo mejor hacerle recuerdo a los chicos de que en el fondo toda la temática de lo que usted está pidiendo para el trabajo se encuentran en las clases grabadas en YouTube. quizás ahí buscando podrían, ¿cierto?, ayudarse, por así decirlo, y sacar una idea, digamos, de lo que usted está pidiendo. Sí, correcto, Míster, sí. Ahí está la actividad práctica en el fondo. Sí, ahí está la actividad práctica y la verdad, las cosas, como dice Míster Joaquín, hay muchas clases, nosotros hemos seguido muchas clases, ¿cierto?, desde que comenzamos este proceso y hay muchas actividades que les pueden servir como guía, ¿cierto?, o de apoyo para elaborar estas sesiones que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Ahí está la estructura muy clara, ¿ya?, muy, muy clara, ¿cierto?, de cómo, de cómo, ¿cierto?, ustedes pueden transformar su trabajo, ¿ya? Entonces, por eso nos invitamos también a que ustedes puedan revisar estos videos, ¿ya?, búsquenlos ahí, ¿cierto?, en lista de reproducción, ¿ya?, porque ahí están ahora ordenados los videos para que ustedes sepan, ¿ya?, si no los encuentran, ¿cierto?, en la parte principal, buscan ahí donde dice ciertos videos, al ladito aparece listos de reproducción y ahí aparecen ciertos los videos de educación física que están desde primero a octavo base, ya para que ustedes ahí puedan, puedan ingresar y los puedan revisar, ¿ya?, esa es la invitación, chicos. Muy bien, yo creo, Mister, que, bueno, con esta información espero, ¿cierto?, que ojalá hayamos podido resolver en cierta medida todas las dudas que puedan surgir sobre los trabajos que deben ejecutar, pensando también en que nosotros ahora ya no, nos vamos a ver, ¿cierto?, hasta dos semanas, dos semanas más. Entonces, como les digo, es muy, muy importante que ojalá, si tienen ustedes dudas, me escriben al correo, ¿cierto?, que se les envió, que es de la asignatura de educación física, para yo poder ir ahí retroalimentando, ¿cierto?, o resolviendo las dudas que vayan surgiendo durante estos días, ¿ya? Bueno, creo que con esto también, míster, vamos a ir finalizando nuestra actividad, bueno, hoy día, ¿cierto?, se dio esta instancia de poder resolver las dudas sobre el trabajo, teníamos preparada una actividad práctica, les comentamos sobre todo ustedes, pero, es muy importante también, el trabajo que hemos hecho el día de hoy, así también nos quedamos un poco más tranquilos de que ya, ¿cierto?, están más claros, ¿cierto?, hay más claridad en cuanto a lo que deben hacer, y esta sesión que teníamos preparada la vamos a dejar para la semana subsiguiente, ya cuando tengamos nuevamente clases, de educación física. Importante tratar de cumplir, ojalá, con las fechas de sus trabajos, no olvidarse que hay una pauta ahí de evaluación, donde está contemplado también esto, y la idea es que ojalá a todos y a todas les vaya muy bien, eso es lo que nosotros también queremos y deseamos para ustedes, así que, bien chicos, sin más que agregar, no sé si alguien más tiene alguna consulta para ya ir, ¿cierto?, cerrando nuestra actividad del día de hoy. En el menos respecto a lo que fue la clase, ninguna más. Ya, muchas gracias, Misterio Joaquín por probar ahí la información. Bueno, chicos, damos por finalizada entonces nuestra sesión del día de hoy. ¿Trope? ¿Sí? ¿Sofía? Ahí le dejé mi correo en el chat por privado para que me envíe lo que me envíe. Ya, ok, lo vamos a revisar enseguida. Vamos a guardar esto. Ahora sí. Ya chicos, eso era muy importante como les dije, el correo, que ojalá haya estado bien listo, por favor, eso les pido que tengan ¿cierto?, ahí cuidado para que así evitemos el problema, ¿cierto?, que no les llegue la información. Revisen, por favor, en la bandeja, ¿cierto?, de correo no deseados o spam, también que a veces me parece, para que corroboren que, ¿cierto?, les pueda llegar la información ahí. Ya, como les digo, no sabemos el motivo, yo desconozco el motivo, pero desde el correo institucional después estamos enviando la información muchas veces llegan a esa sección, ya, así que para que ustedes lo vean también ahí. Ahí me preguntan, Ian, ¿ahora lo que se entrega es el plan para cuatro semanas, ¿verdad? Sí, correcto. Ya, eso es la primera entrega que corresponde al día lunes. ¿ya?, para que todos tengan claridad en ese sentido. Muy bien, bueno, yo creo que ya con esto y como les dije anteriormente estamos por finalizar nuestra actividad. Muchas gracias a todos los presentes, gracias a Mr. Jolín, gracias a Miss Catalina por acompañarnos el día de hoy, nuestra clase, y a todos los estudiantes que están también presentes. nos vemos, ya nos vemos en dos semanitas, no se olviden, el día lunes tenemos una actividad importante que entregar. Cuídense, nos vemos, que estén muy bien, hasta la próxima clase. Chau, 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 adiós. Chau. Chao.